Nosotros somos el FOL, Frente a Organizaciones en Lucha. Vamos a hacer una marcha al ANSES para exigir que nos den los turnos. Como nosotros sabemos, tenemos que realizar un seguimiento de datos que es para poder seguir teniendo los beneficios que otorga el Estado, que es a través del FOTE, que es un seguimiento de datos y una actualización de datos que debemos hacer para seguir, por ejemplo, con el programa Hacemos Futuro. También con el programa de salario social complementario se hace un seguimiento de datos. Nos exigen eso y están exigiendo a los compañeros que hagan eso, sí o sí. Se hace, obviamente, como todos sabemos, el seguimiento con turno previo en el ANSES. Pero cuestión que las personas van, le dan malos tratos a los compañeros de nuestra organización y no le dan los turnos correspondientes que necesitan para poder hacer ese seguimiento de datos para que no se le caiga al sistema y al programa. Y como sabemos, en la situación económica que estamos en la Argentina es el ingreso de muchas familias que son personas muy necesitadas. Es la única entrada económica que tienen durante el mes. Si se le cae al sistema es muy complicado para nosotros. Entonces, esta es la única forma de que nos escuchen y nos traten dignamente porque nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada, sino que se nos escuchen. Esa es la necesidad que tenemos, que se nos asigne un turno para poder realizar lo que ellos mismos nos están pidiendo a nosotros para que no se nos caiga el sistema. O sea, que no se nos caiga el programa a los compañeros o a nosotros, ¿no es cierto? Directamente turnos no están dando. Nos tienen de un día para el otro, venía otro día, venía otro día. No nos dan una explicación lógica, nos dicen que cayó el sistema, que esto, que aquello, cualquier cosa. Muchas veces en cuestiones nos dan a compañeros malos tratos porque no sé por qué. Pero es eso lo que venimos a exigir. ¿De dónde vienen? ¿De dónde son las personas afectadas? Porque me decías que además de posadas son del interior también otras. Exactamente. Tenemos compañeros que vienen del interior, de Oberá, vienen también de distintos lugares del interior y también de posadas que estamos acá. Bueno, y también me comentabas anteriormente que hay una cuestión con el Ministerio de Desarrollo Social. Explica un poquito cuál es. Con el Ministerio de Desarrollo Social nosotros tenemos productivos caseros, o sea, unidades productivas donde nosotros debemos producir cosas para que las personas trabajen, no solamente, digamos, de cobrar el Plan Social y quedarnos ahí, sino desarrollar trabajos para un convenio con el Estado, ¿no es cierto que el Estado nos tiene que ceder el terreno a través del Ministerio de Desarrollo Social? También es una cosa que a nosotros nos están teniendo de acá para allá, de un lado, para el otro, sin darnos también una respuesta lógica a nosotros. Lo que nosotros estamos exigiendo y pidiendo que se nos trate bien y que se nos dé las cosas que ellos mismos nos prometieron a nosotros. ¿Hace cuánto que fue esto? Y viene ya hace rato, hace más de un año, dos, y así nos están trayendo, nos van pateando la pelota de un lado para el otro, o se pasan, digamos, de un organismo al otro, no nos dan la solución lógica. O sea, nos mandan de acá para allá, de acá para allá, y nosotros lo que estamos pidiendo es algo que ellos mismos, desde el Ministerio de Desarrollo Social, se encargaron o nos prometieron que no iban a dar a nosotros, para poder desarrollar nuestras actividades productivas, o sea, trabajar. Esto que se está realizando hoy en la Plaza San Martín de Posadas, ¿también se está dando en otras partes del interior con algunos de su organización, o son otras organizaciones las que están haciendo este tipo de movidas? Por lo que tengo entendido, creo que también hay otra movida, no sabría bien qué movida estaría haciendo otra organización social, pero la nuestra, puntualmente, está marchando hoy, acá en la ciudad de Posadas, hacia el ANSES. ¿El ANSES y después al Ministerio? Al ANSES y al Ministerio de Desarrollo. ¿Cuántas personas hay? Y son alrededor, ahora se están sumando más compañeros, me llevó la información que somos alrededor de 300 compañeros que todavía están viniendo algunos. Ivana, ¿cuál va a ser la medida? ¿Después que marchan, permanecer ahí, cortar alguna calle, ir a hacer una protesta, desalojar, irse? ¿Cuál es lo que explica? Y veremos, todo depende de la respuesta que nos den en cada organismo del Estado, sea el ANSES o sea el Ministerio de Desarrollo Social, esperemos la respuesta que nos den, esperemos que sea una respuesta favorable, porque si no nos dan o no nos soluciona el problema, nosotros nos quedamos hasta que nos solucionen el problema. ¿Quieren que alguien nos atienda en el ANSES? Que alguien nos atienda en el ANSES y que nos solucione el problema, que venimos arrastrando hace mucho, hay compañeros que hace meses que no están cobrando, te vuelvo a repetir, que es la única entrada económica, el sustento económico de familias, en muchos casos familias numerosas.